Con su venia, diputado Marco Antonio Cruz Cruz, presidente de la directiva de la 61ª Legislatura del Estado de México. Saludo con respeto a las diputadas y diputados de esta honorable soberanía, a las personas que nos siguen a través de los diferentes medios de comunicación, redes sociales y personas que nos acompañan en este recinto legislativo. Muy buenas tardes a todas y todos. Bueno, y también agradecer la presencia de la diputada Mónica Silva, del Partido del Trabajo del Estado de Puebla. Diputada María Trinidad Franco Arpero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, en la 61ª Legislatura del Estado de México. Someto a consideración del pleno de esta honorable soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto para nombrar al Jardín de Niños del Poder Legislativo, con el nombre Jardín de Niños del Poder Legislativo, profesora Silvina Jardón Tuñón, de conformidad con la siguiente exposición de votivos. La historia del progreso de nuestra entidad está constituida por hombres y mujeres que, a través de sus acciones, han logrado transformaciones trascendentales en favor de la ciudadanía. La educación, como parte mismo, constituye el pilar más importante en el desarrollo de una sociedad. Sin embargo, su evolución no sería posible sin el trabajo y aportación de figuras emblemáticas que, con su conocimiento, crearon e innovaron nuevas técnicas para la enseñanza. Hablar de la educación y de su historia en el Estado de México es imprescindible. Mencionar el nombre de una mexiquense que rompió totalmente con paradigmas que limitaban la participación de la mujer en las decisiones importantes del Estado. Nacida en el municipio de Calimaya, el 29 de agosto de 1874. Silvina Beatriz Sabina Jardón Tuñón fue uno de los 14 hijos que nacieron del matrimonio entre Cayetano Jordán e Ignacia Tuñón. Su padre, originario de Tenancingo, llegó a radicar al poblado de Calimaya, mientras que su madre fue hija de inmigrantes españoles. Su padre llegó a ser presidente municipal de Calimaya y, por otra parte, su madre fungió como impulsora de Silvana en su formación escolar, ya que sus tradiciones liberales españolas no convulgaban con la ideología marchista de aquellas épocas que obligaban a las mujeres solo a ser parte de las labores domésticas. Estas condiciones sirvieron para que fuera instruida en la escuela de niñas y concluyera ahí su educación elemental. Silvana Jardón demostró a temprana edad una gran impetud para aprender. Sin embargo, para la época, la formación de maestros no era posible antes del porfiriato. Como consecuencia, la enseñanza no tenía fundamento, limitándose a una enseñanza demasiado básica de lectura, escritura y matemáticas. Es hasta 1882 que empieza a establecer las primeras escuelas normales en diferentes partes del país, pero únicamente recibían a varones. Fue hasta el año de 1891 que las mujeres empezaron a educarse en las escuelas normales, por lo que Silvana tuvo que esperar hasta que llegó la gran oportunidad durante el gobierno del general José Vicente Villada, ya que durante ese periodo se unieron el asilo de niñas y la secundaria de señoritas para conformar la escuela normal para profesoras y de artes y oficios. Ante la existencia de esta institución educativa, Silvana Jardón cursó su enseñanza secundaria y continuó su formación para convertirse en profesora. Con una instancia como interna en el colegio, y fue ahí que destacó, obteniendo las calificaciones más altas de su generación en matemáticas, español y raíces griegas. Sin mencionar que demostraba un gran conocimiento en las cátedras de Historia de México, dibujo, caligrafía, psicología y moral. De manera extraordinaria impartía a la par con gran maestría las cátedras en tenaduría de libros, música, flores, francés, bordados, telegrafía y filosofía, logrando obtener la mayor conducta de su generación. Logros en la formación normalista resultaban de gran importancia. Silvana Jardón es reconocida como la primera pedagoga percursora de la educación preescolar en el Estado de México e impulsora del proyecto de modernización de la educación en México. A principios del siglo XX, fue de las primeras mujeres que formó parte del Consejo General de la Educación y fomentó la participación de las mujeres en el ámbito político educativo, abriendo oportunidades para que las educadoras en cargo de decisiones. Posteriormente fue nombrada integrante del Consejo General de la Educación del Estado de México. Igualmente, gracias a su capacidad, la profesora Jardón realizó diversas estancias como en Boston, Washington y Nueva York, así como en la Universidad de Columbia entre 1911 y 1916. Y estudió en Italia con la profesora María Montessori, con el apoyo del Gobierno del Estado de México. A su regreso en 1917, gracias a las experiencias que pudo adquirir, escribió su obra Bases, Programa General, Programas Detallados para los Kindergarten del Estado de México, en el cual describe la metodología forebelliana para su aplicación en el Estado de México y que también ha sido utilizada para la operación y funcionamiento de los jardines de niños a nivel nacional. El día de hoy es importante reconocer el legado en la historia de la educación que dejó la maestra Silvana Jardón. Actualmente, el Poder Legislativo, a través de la Secretaría de Administración y Financias, administra y brindra el servicio de jardín de niños y los servidores públicos que lo integran, en el cual tiene el objeto de planear, desarrollar y evaluar la ejecución de programas de aprendizaje de acuerdo a lo establecido por la Secretaría de Educación Pública. Su función principal es atender y cumplir con los programas de metodológicas y pedagógicas, e implementar actividades tendientes a alcanzar el desarrollo armónico e integral de los alumnos de acuerdo a su edad. Desde esta tribuna, reconocemos a directivos y maestros que a diario, con compromiso y entrega, laboran en esta institución, asimismo el esfuerzo de cada uno de los servidores públicos, pues son ellos quienes constituyen la base fundamental del funcionamiento adecuado de nuestros órganos internos. En este sentido, es necesario darle identidad a este reconocimiento. El progreso de una entidad en sus instituciones no sería posible sin la aportación de grandes hombres y mujeres que con sus actos enaltecieron el nombre de nuestra entidad. Y es por eso que hoy recordamos a través de la asignación de diversas instituciones sus nombres. Es por ello que proponemos a esta soberanía, nombrar el Jardín de Niños del Poder Legislativo como Jardín de Niños del Poder Legislativo. Maestra Silvana Jardón Tuñón, en un sentido respetuoso a la mujer mexiquense que evolucionó las páginas de la educación de nuestro país. Atentamente, diputada Trinidad Franco Arpero, proponente. Eso es cuanto, diputado presidente. Gracias.